Yo creo que fue el primero y fue completamente inesperado. Me tomó de verdad por sorpresa. Yo simplemente estaba haciendo lo que amo hacer, que es dirigir teatro musical, bailar, tener a mi gente haciendo un proyecto con mucha visión, con mucha pasión, con mucho amor, entregados a lo que estaban haciendo. Y como una consecuencia colateral, importante, un día me llaman de presidencia y me dicen, Pati, estás nominada primero, porque habíamos varias personas, como la mujer del año, la medalla al mérito Lore de la Vega por tu aportación cultural al municipio. Y yo volteé a ver a mi asistente, decía, ¿qué no se lo dan esto a las señoras que hacen? Porque hay uno para la ciencia y hay uno para la labor social. Entonces para mí se me hacía como inmenso. Y decía, y a mí me lo van a dar porque hago teatro musical, que es lo que amo hacer, que lo haría sin que me paguen. Y decía, guau, guau, pero siempre estoy completamente convencida que cuando tú encuentras eso que quieres hacer, que en ese momento fue estar haciendo teatro musical aquí en la ciudad, con un, yo hablo otra vez en el taller, lo voy a mencionar, yo hablo mucho cuando hacemos el mapping de tu vida, hablo la meta trascendental y la meta que es para mí la que en realidad se va a quedar en tu corazón y como un legado. Y la meta asequible que es la que vas a hacer como, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces tú, ¿para qué lo estoy haciendo? Que puede ser muy diferente que tú, ¿por qué? Que va a ser tu legado. Cuando los estableces los dos y te das cuenta lo que puede llegar, ¿no? La consecuencia tan positiva como obtener la medalla. Para mí dije, no cabe duda que cuando estás haciendo las cosas con una pasión feroz, cuando haces las cosas desde donde, desde la entraña. Con un compromiso sobre todo, con constancia. Claro. Creo que es lo más importante. Sí, y no permites que cosas como, ahora que está tan de moda el hate, que le llamamos, ¿no? Sí, la crítica. Antes era el bullying, antes era la carrilla. En chisme, ¿no? Sí, cuando no permites que eso permee en tu vida y que lo sabes llevar porque te conoces, insisto, otra vez por eso el paso número uno es el autoconocimiento. Cuando te conoces y sabes de lo que eres capaz, lo que puedes lograr y estás creando un impacto positivo, aparte, ¿no? De manera masiva, dices, bueno, ¿por qué no? Ahorita que me decías, intentar todo para saber de ahí qué puedo tomar. Intentar todo, sí, mientras no engañes, mientras no te hagas daño, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, y sobre todo cuando te conoces. Sí. Que también parte de eso que te conozcas, ¿no? El intentar de todo, te puedes dar cuenta de que, oye, pues esto la neta no sirvo para nada. Pero estuvo chido, ¿no? Saber que no sirvo para nada en eso. Y en todos los sentidos, porque yo te puedo decir, a mí me da terror la altura. No tengo miedo a las alturas. Yo me puedo ir al, vamos a suponer, a la torre más alta. Puedo estar en Dubái, en la torre más alta, y asomarme y no tengo ningún problema. Pero la caída libre. Entonces, yo tirarme del bongi, por ejemplo, no es una posibilidad para mí, en mi vida. ¿Ni en paracaídas? No. Yo, yo al revés, yo siento que sí me tiraría en paracaídas, pero no podría asomarme desde la torre más alta. No, hombre, me da, no, ahí me muero ya. Entonces, intentar, lo que decimos, las cosas que dices, esto me va a contribuir de alguna manera, me va, no sé, me va a hacer crecer o no. Sí, es descubrir qué va a pasar con esa cosa. Como si fuéramos niños, ¿no? Y respetándote. O sea, si yo sé que realmente vas a una experiencia negativa, que posiblemente se me pare el corazón, que posiblemente llore por las siguientes dos horas, no lo hago. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Pero las otras sí. Sí. Y estaba haciendo este, este, hice nueve musicales en la ciudad de Los Mochis cuando estuve aquí. ¿Cuándo, cuando te dieron este premio, ya era, fue con Jesucristo Superestrella o eso vino más adelante? Pues ya habíamos hecho, fíjate, Jesucristo lo he hecho cinco veces. Pero con Mafa me refiero. Sí, pues todas veces. ¿Todas veces con Mafa? Sí. Ok, ok. Siempre he sido mi Jesucristo desde la primera vez. Yo dije, este niño, él es. Sí, sí me dijo, me comentó. Va a venir el programa de nuevo. Cuando él todavía no creía que él podría ser, tenía el deseo. Un deseo sin fundamento, simplemente desde el corazón, desde el cómo me gustaría. Y cuando yo lo vi, yo dije, no me cabe la menor duda, él va a ser y él será. Y seguirá siendo. Sí, porque Jesucristo, digo, el musical muere a los 33 años, evidentemente, pero Mafa es una persona completamente tragaños, como se le dice. Sí. Coloquialmente y muy fuerte físicamente. Entonces él puede tener, yo estoy convencida, puede tener 45. ¿Y va a seguir siendo Jesucristo? Sí, la edad del escenario, como le llamamos, va a seguir siendo 33. Yo decidí hacer ese musical, pero después hice Vaseline, después hice Toy Story y después hice muchos. Y después fui a Culiacán con la SAS, con la Sociedad Artística Sinaloense, a ser mi bella dama con gente que vino de México. Y en ese inter, ¿no? Entonces estaba en varios. Tenemos proyecto cada tres meses. Y entonces me hablan de presidencia y me dicen, estás nominada. Y yo, entonces fue como una semana a la expectativa y dije, wow, no cabe duda. Cuando haces las cosas desde tu pasión, desde tu integridad como ser humano, las consecuencias colaterales vienen. Desde la nobleza. Sí o sí. Y también el dinero viene. También la recompensa económica también viene. Porque todo es abundancia integral. Todo tiene que ser con mucha coherencia. Y llegó y de repente me hablan la siguiente semana y me dicen, pues ganaste. No nada más estás nominada. Ahora sí ganaste, ven a recibir tu premio en el Día de la Mujer. Y adelante. Y entonces yo volteaba y veía a esta doctora que conozco toda mi vida. Una pediatra extraordinaria que ha tenido premios también a nivel nacional y todo. Y yo decía, yo nada más estoy haciendo teatro. Que me encanta. Y ahí llegó y para mí ha sido un highlight en mi vida. Por eso lo tengo en el libro. Por eso lo considero tan importante. Porque ha sido nada más demostrado. No es en la parafernalia de me gané la medalla de la mujer del año. No, no, no. Es decir, si tú eres coherente, insisto, con tu objetivo y voluntad. Si tú eres fiel a ti mismo, creo que es lo principal. Te conoces, te respetas. Sabes qué quieres. Las cosas van a llegar a ti. Sí o sí. Hay una frase que amo que es de Nietzsche. Me gusta muchísimo que dice, cuando tú tienes un buen porqué, puedes recibir casi cualquier cómo. Entonces los cómos llegan. Los cómos llegan. Lo digo yo en mis videos. Si tú tienes un poderoso, ¿por qué? El universo se va a poner de rodillas. Así lo manifiesto yo. Yo creo que el universo dice qué es lo que quieres. Y está del otro lado diciéndote, aquí está. ¿Qué es lo que necesitas? Y si tú tienes esa coherencia y tienes esa pasión y tienes esa voluntad de levantarte todos los días y hacerlo. Porque el universo o Dios o el mantra o las chakras o lo que quieras llamar. Te va a decir, aquí está, está en una bandeja de plata para ti. Pero si me dices, hoy lo quiero. Mañana no. Hoy sí me levanto y hoy sí voy a caminar. Pero mañana no. Y entonces quieres bajar de peso y ese es tu deseo sin fundamento, como hablábamos hace rato. Pues no se convierte en una realidad. Tienes que ser coherente. Y con los cinco sentidos abrazar ese propósito y decir, yo quiero ser Jesucristo superestrella. Superestrella y hasta las últimas consecuencias a lograrlo. Porque es positivo para mí, para la gente que está involucrada en el proyecto y para el público que está pidiendo un show. Un show de calidad, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue, por ejemplo, mi hijo Mafa que él se aventó? Así que tú le habías propuesto que se aprendiera otra canción. No sé cómo se dice, pieza, otro número. ¿Cómo fue tú verlo a él decidido a hacer eso y presenciar su audición? Sí, estuvo espectacular. Fue maravilloso. Yo soy un director que exijo mucho. Yo exijo mucho. Creo que si la persona que va a ir a verte va a pagar un boleto y va a pagar, gastar dos horas de su tiempo que hablábamos ahorita que es el recurso más importante. Tienes que darle algo para que se lleve. Y para mí el algo que se lleve es ponerle la piel chinita de entrada. O hacer que pierda la noción del tiempo de pérdida. 100%. 100%. Entonces, cuando tú pierdes a tu público y la persona se va al teléfono y está aquí así, o se levanta al baño, o ya platicó con la persona, lo perdiste. Y yo no estoy dispuesta en mis musicales a que eso suceda. Entonces, yo te atrapo y no te suelto hasta que se acaba la obra. Y así lo logré plasmar, imprimir en Jesucristo. Entonces, cuando yo lo veo y digo, tiene todo el potencial. Es un diamante en bruto. Tenía 16 años, creo. Estaba muy, muy, muy pequeño. Y digo, pero tiene la madurez que sale por sus poros en la madurez de poder interpretar un personaje como Jesús en una crucifixión, en su pasión, no nada más en cualquier parte de su vida. Y segundo, la calidad vocal que tiene, que tú sabes que canta de una manera. No me ha tocado escucharlo, la verdad. ¿Cómo crees? No me ha tocado. Búscalo, cuando venga dile que te cante, porque te va a poner la piel chinita. Entonces, yo lo vi y dije, pero por supuesto. Y me estaba dando en ese sentido lo que necesitaba, pero me hacían falta otros seis puntos. Otros repuestos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el manejo escénico. Porque nunca había estado en un escenario porque estaba chiquito, etc. Entonces, yo le decía, por ejemplo, no muevas los pies cuando estás cantando, que haces esto. Porque es lo mismo de que te sientes un poquito inseguro. Sí. O no lo sabes manejar porque nunca lo has visto o no lo has hecho. Es normal. Entonces, yo le empezaba a pedir más. Y yo cuando me dijo, voy a cantar. Yo dije, una canción para los apóstoles lo voy a meter como cualquier otro apóstol. Posiblemente Simón, que es el que canta más. Y de repente volteé y me dice, quiero cantar Getsemaní. Getsemaní es la canción más difícil. No nada más del musical, sino de, si hablamos de todos los musicales en la ópera rock o en cualquier otro género de musicales, es una de las canciones más difíciles de cantar. Y él me dijo, yo lo voy a cantar. Y le dije, pero adelante. Jesucristo por estrella, ¿es qué género, por así decirlo? Es una ópera rock. Ok, ópera rock. Es que ahorita mencionabas que Toy Story y que otras. Me quedé con la, también tienes un premio en un ensamble en una de los Adams. Sí, ya. Me quedé con lo de la comedia musical, pues con ese ámbito. Sí. Ok, espérame, no te interrumpo. No te interrumpo. Ok. Y me encantó la disposición, primero que nada, de decir, ¿qué necesitas para mí? Y yo le dije, necesito que te plantes, necesito creértela. Tienes 33 años y estás a punto de morirte. Y no nada más estás a punto de morirte, sino que tu papá te está pidiendo que te mueras. A tus 16 años. A tus 16 años tienes que dar eso. Sí. Y le dije, te voy a encerrar en este cuarto, no sé si te contó. No. Pero le dije, te voy a encerrar en este cuarto. Estábamos en mi casa haciendo la audición y no vas a salir de ahí hasta que me lo des. Si en realidad lo quieres. Y ahí lo escuchaba y lo escuchaba. Y yo fui al súper y regresé y yo hice de comer y regresé. Y él seguía cantando. Seguía cantando y seguía interpretando que yo era lo que quería que pasara. De la canción a la interpretación. Sí. Y lo logró. Lo logró de una manera espectacular en horas. Y yo dije, ahí está mi Jesucristo. Ese es. Cuando Paco Madrid hizo la audición para Judas, lo puse también. De verdad, me dijo, wow, ni en Televisa me han puesto unas audiciones. Los ejercicios están complicados. Paco, si quieres venir, estás invitado. Aprovechar el sponsor, ¿no? Sí. Sí. Y fue increíble. Yo siempre he dicho que he sido muy bendecida con la gente que me ha mandado la vida para tener mi elenco. Hay un dicho que se establece en el teatro musical que dice que cuando tú tienes el elenco perfecto, tienes el 60% del trabajo hecho. Y yo siempre he tenido mis elencos perfectos. Siempre. En todas las etapas de mi vida. Cuando dirijo yo. Sí. Entonces he sido muy, muy afortunada. Y de ahí yo dije, él y para siempre, mi Jesucristo.